Bienvenidos a su clase de lectura. En esta lección vamos a aprender y practicar con palabras y textos cortos. Esperamos que logremos aprender juntos. Presta mucha atención a cada palabra y frase, repite lo más que puedas y toma tus apuntes. Viviana, la vaca voladora. Vá, vaso. Vé, vela. Ví, víbora. Vó, volcán. Vú, vuelo. Vocabulario. Uvas, verde, vino. Violín. Nieve. Vacuna. Malvaviscos. Viernes. Nombres propios. Víctor. Víctor. Valentín. Salvador. Valeria. La vaca voladora. Víctor. Veo algo en el cielo, dijo Víctor. Es una vaca, dijo Valentín. Es una vaca, dijo Valentín. La vaca se llama Viviana. Le gusta comer malvaviscos y uvas verdes. Le encanta tomar vino y andar en la nieve. Salvador siempre la mira por su ventana en el verano, mientras toca el violín y come nieve de limón. Valeria la vacuna cada navidad y la visita cada viernes. Víctor. La vaca voladora. Víctor. La vaca voladora. Veo algo en el cielo, dijo Víctor. Es una vaca, dijo Valentín. La vaca se llama Viviana. Le gusta comer malvaviscos y uvas verdes. Le encanta tomar vino y andar en la nieve. Salvador siempre la mira por su ventana en el verano, mientras toca el violín y come nieve de limón. Valeria la vacuna cada Navidad y la visita cada viernes. ¿Cómo se llama la vaca? ¿Cómo se llama la vaca? Excelente, la vaca se llama Viviana. ¿Cuáles le gusta comer a la vaca? ¿Cómo se llama la vaca? ¿Cómo se llama la vaca? Muy bien, a la vaca le gusta comer uvas verdes y malvaviscos. ¿Qué le encanta hacer a la vaca? 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 Fantástico, a la vaca le encanta andar en la nieve. ¿Cuándo vacunan a la vaca? ¡Genial! A la vaca la vacunan en invierno. ¿Cuándo visita Valeria a la vaca? ¡Excelente! A la vaca la visitan los viernes. ¿Qué instrumento toca Salvador? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buen trabajo! Salvador toca el violín. Suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!